Muy buenas noches a todos, hoy arrancamos nuevamente con la mafia de Pioz, artes marciales, un robo que se fue de las manos, estas son solo algunas de las claves, porque en mitad de todo esto nos encontramos con una venezolana con una relación muy directa con Guaidó. Lo que no pasa en Las Vegas pasa en Pioz, dice Consorna, una de las 5.000 habitantes de este pequeño municipio de la provincia de Guadalajara, porque ahí en el corazón de la Alcarria, yo no sé si ustedes lo recordarán, pero tuvo lugar uno de los crímenes más sangrientos de la crónica negra española reciente. Les hablo de agosto de 2016, recuerdan al brasileño Patrick Nogueira, bueno, él descuartizó a su tío, a la esposa y a los dos hijos de la pareja. Ahora el nombre de Pioz vuelve a estar en las páginas de sucesos por otro crimen múltiple que tiene asustada a la población. Y detienen el alicante por estafa a un joven senegalés que, bueno, pues simuló algunas tretas porque pretendía hacerse pasar por menor para conseguir ayudas económicas. El varón se hizo con documentación falsa que apoyaba su engaño con el fin de estafar a las autoridades españolas y juzgan a siete hombres acusados de agresión física y sexual a un confidente de la Guardia Civil. Los acusados que se enfrentan a cargos de detención ilegal, agresión sexual, obstrucción a la justicia y falsedad en documento oficial se enfrentan a penas de, ojo, hasta 88 años de prisión. Albert López reconoce ahora el crimen de la Guardia Urbana. Al parecer la cosa tiene bastante que ver con los permisos penitenciarios. La audiencia de Barcelona le impuso, le recuerdo, una pena de 20 años de prisión por matar junto a su amante Rosa Peral a la pareja de ella. Luego le vamos a contar todos los detalles. Y los mozos defienden al falso revisor de electricidad en Barcelona. El sospechoso llegó a entrar en alguna vivienda sin permiso y aprovechaba la reparación de una supuesta incidencia para llevarse dinero y objetos valiosos. Este falso revisor de electricidad robaba a personas muy vulnerables en Barcelona, a las personas mayores. Y el Supremo confirma los 16 años de prisión para la reina de la coca. Ana María Camino es conocida como la reina de la coca por ser la líder de una red de narcotráfico que en 2014 vendió más de 100 kilos de cocaína por aproximadamente unos 15 millones de euros que fueron blanqueados a través de transferencias a Panamá. Y el asesino descubierto gracias al análisis de un manuscrito. Una interesante historia que hoy sumamos a la huella del crimen. Una nota al lado de la cama, imagínense, junto a un cadáver, relataba el porqué del suicidio, pero este aquí que se demostró que no fue tal. Se trataba de un asesinato y enseguida les vamos a dar todos los detalles. Y el decapitador de Oviedo, aún en el hospital, parece ser que sufrió un trastorno psiquiátrico agudo. La Guardia Civil, de hecho, tenía previsto trasladar ayer a Pablo Muñiz desde el hospital hasta la cárcel. Pero los médicos decidieron posponer el alta debido a este ataque psicótico agudo a través del cual, al parecer, actuó y sin aumento de pena por decapitar a un hombre porque el condenado no paseó la cabeza para exhibirla en familia. Sí, es surrealista, lo sé. El Supremo, el caso es que rechaza el recurso de los familiares y mantiene la condena de 21 años y 5 meses de prisión. Parece que hay una oleada de estafas en plena campaña de la renta. La Guardia Civil está alertando de esta oleada. Les vamos a dar todos los detalles, pero les voy a avanzar cuatro datos, cuando menos inquietantes. La Policía Nacional ha lanzado una alerta ante la oleada de estafas que se esperan en plena campaña de la renta 2024. Los timadores se hacen pasar por Hacienda para desvalizar las cuentas y robar los datos de las víctimas. Mucho ojo, ¿eh? Se espera un envío masivo de miles de SMS y la suplantación de la página web de la autoridad tributaria como ya ha empezado a ocurrir. Y vamos a terminar hablando del misterio de las calaveras de cristal. No sé si han oído hablar de ellas. En cualquier caso, dicen que ayudaron a predecir el asesinato de Kennedy. ¿Y 13 calaveras de cristal que aparecieron alrededor del mundo a mediados del siglo XIX? ¿Cómo llegaron allí? ¿Quién las fabricó? ¿Y cómo pudieron predecir un asesinato? Estas son solo algunas de las preguntas en torno a las calaveras de cristal. 13 en concreto. Buenas noches, señoras y señores. Esto es La Huella del Crimen. La Huella del Crimen Y alegría enorme hoy recibir en el estudio al abogado Fernando Fanego, que hacía unas fechas que no venía, a mí nunca se me escapa. Ya le había puesto falta, pero bueno, ya con la alegría ya me ha compensado. Muy buenas noches, María José. Un placer estar aquí en el plato contigo. Muchísimas gracias, Fernando Fanego, afortunadamente está hasta arriba y eso es verdaderamente muy bueno. Bueno, también recordarles que es compañero en las ondas, que tiene un programa estupendo en radio intercontinental, y es que es una tristeza, que es la naturaleza de toda la vida, el quita miedos. Por eso lo cuenta también, ¿no? Bueno, qué tremendo lo de Pioz. Yo me arrancaba una sonrisa, el chascarrillo ese con el que comenzábamos. Porque dicen, lo que no sucede en Las Vegas, sucede en Pioz. Y es que queremos recordar que donde ha ocurrido este triple crimen, con bastantes aristas, pues es cuando el famoso crimen de Pioz, allá por el año 2017, donde un tal Patrick descuartizó, pero vamos, a toda la familia una por una, y sucede en Pioz, que es un lugar bien pequeño. Y sobre todo, pues una población pequeña, como tú bien refieres, y sobre todo porque la gente que vive en el municipio, pues es archiconocida. Es decir, que no es lo mismo que cuando se comete o se perpetra cualquier tipo de hecho delictivo, o se perpetra cualquier tipo de asesinato en una gran ciudad, ¿no? En la que puedes pasar desapercibido. En este caso, pues todo se reduce a una familia, ¿no? Y concretamente a una relación. Bien, es verdad que, a ver, para las fuerzas de seguridad, para la fuerza de la policía y el juzgado que instruyó en su momento la causa, es relativamente sencillo, entre comillas, aunque por supuesto la instrucción de ese caso tuvo su que hacer. La verdad es que fue relativamente sencillo dar con la persona en la que había recaído la posible responsabilidad de esto. ¿Y por qué? Pues porque todo venía de la familia, todo venía de alguien relacionado con la persona en la que se habían vuelto. Vamos a recordar a nuestros telespectadores, aunque naturalmente, como no podía ser de otra manera, pues hemos dado cumplida cuenta esta semana de estos hechos aquí en la huella del crimen. Bueno, y además vamos a sumar la identidad de una de estas personas, una venezolana que al parecer vino huyendo en 2021 a España. Ahora le daremos todo lujo de detalles y que bueno, que guarda esa tremenda relación, ¿verdad?, con Guaidó, cantante, influencer. Bueno, algunos datos que les doy. La Guardia Civil, como les decíamos, estos días ha detenido a tres personas residentes en el municipio, todas ellas próximas al exnovio de Laura Villar Fernández, una de las tres personas asesinadas la noche del viernes pasado, en su casa de la urbanización de Medina Azahara, en el término municipal de Chiloéches. A solo 15 minutos de Pío junto a Laura, de 22 años, aparecieron en el suceso por heridas de arma blanca, sus padres, Ángel y Elvira, ambos de 52 años. En este triple crimen, la hija reconoció a los ladrones y fue atada por el amigo de su exnovio. Una de las claves de este triple asesinato fue la investigación del entorno de la pareja de Laura. Esta hija de 22 años, Fernando. Bueno, exacto. Normalmente lo que suele hacer la brigada policial que se encarga judicialmente de investigar el caso es hacer una especie como de círculos concéntricos en la persona de la fallecida, en este caso de la asesinada, y de los miembros o de las personas que rodean más cercanas. Y en este caso se pudo comprobar que, bueno, de hecho ella reconoció a uno de los ladrones que entraba en la vivienda. Y que luego fue directamente asesinada de una forma muy despedada. Y sobre todo porque era la relación que había tenido, que había sido su novia. Efectivamente. Que había sido su pareja. Como les decíamos, la hija reconoció a los ladrones y, bueno, fue atacada por el propio amigo de su exnovio. Vamos a escuchar el vídeo. La titular del juzgado de instrucción número 4 de Guadalajara ha dictado prisión provisional para dos de los tres detenidos en relación al crimen de Chiloéches perpetrado el pasado sábado en el que tres personas, su matrimonio y la hija de ambos, perdieron la vida en el interior de su domicilio, mientras que la tercera persona detenida por estos hechos ha sido puesto en libertad provisional con medidas cautelares. Según fuentes del Tribunal Superior de Justicia, los dos hombres detenidos con presunta participación en el crimen han sido puestos en prisión provisional, mientras que la tercera persona ha sido puesta en libertad con obligación de comparecencia ante el juzgado cada 15 días, retirada del pasaporte y prohibición de salir del país. Los tres investigados están imputados de manera provisional como presuntos autores de tres delitos de asesinato, delito de robo con violencia en casa habitada y delito de incendio, imputaciones que son provisionales y que en todo caso se concretarán a lo largo de la investigación judicial. Y nosotros vamos a seguir buscando información, lo hacemos además casi en el otro lado del mundo, gracias a Mabel Petit, sobradamente conocida en diferentes programas de esta casa. Mabel, muy buenas noches. Muy buenas noches, un gran saludo para ustedes y para toda la audiencia. Muchas gracias por sumarte a la huella del crimen esta noche, para ayudarnos además a hablar de esta influencer, de esta mujer cantante con una relación con Guaidó estrechísima. ¿Qué nos puedes contar? Porque claro, en esta tragedia tremenda que se ha vivido en Guadalajara, en España, inevitablemente esta es una derivada que llama poderosamente la atención. Parece que Winding Guaidó Meléndez vino a España huyendo de Venezuela allá por 2021, ¿verdad? Pues hay informaciones que revelan que esta persona, Winding Guaidó, estuvo vinculada a un accidente donde hubo pérdida. Ocurrió en una zona de barquisimiento en el occidente de Venezuela en el año 2021. De ahí en adelante, pues ella desaparece de medios y no deja huella, al menos en Venezuela. Es decir, cuando uno revisa su nombre en las bases de datos, obtiene muy poca información. Y conversando ayer sobre este tema, cuando supimos que ella estaba vinculada a este evento en España, logramos conseguir algunos datos, pero también entendimos, por aspectos del área, que hubo un borrón en todo lo que son las bases digitales de datos. Hay muy pocas notas que se salvan sobre lo que ella estuvo vinculada a ese accidente ya hace prácticamente tres años y medio. Luego desaparece, no usa el nombre... Perdóname, Meibor, es tan interesante lo que estás contándonos. Este accidente, no hay datos sobre, era un accidente de tráfico, era un accidente donde quizás podría haber cometido alguna irregularidad o algún delito. ¿Se sabe algo de este accidente que al parecer le hizo que viniera a España después de ese borrado, como tú bien nos estás comentando? Sí, bueno, el accidente fue de tránsito y ella era una de las responsables. No hubo una gran incidencia mediática sobre este caso porque para el momento solo ella se conocía por ser la prima de Juan Guaidó, que dicho sea de paso, para el 2021 estaba un aceptado como un presidente exterino de Venezuela por algunos países, incluyendo a los Estados Unidos. El evento no fue clarificado por los tribunales. De hecho, pareciera que no hubo seguimiento porque nosotros tuvimos oportunidad de entrar al sistema, pero el seguimiento del caso no se hizo. Obviamente, ella iba a ser juzgada en libertad, como pareciera que está ocurriendo ahora en este accidente ocurrido en Guadalajara, en España. La información que se tiene en una parte del sistema de justicia venezolano, que por supuesto que también es muy criticable, es que el caso llegó como a la mitad, es decir, no se concluyó ese caso. Entre otras cosas, pues, supo que ella abandonó el país, no se sabía, o al menos yo no sabía, porque no le dio seguimiento a esta mujer que se había ido a España. Hoy, importante destacar esto, los medios del régimen, que son buena parte de los que tienen actualmente uso y acceso en Venezuela, se ha puesto esta información en primera línea, tomando en cuenta los datos que se han dado a conocer desde España por uno de los portales más importantes de este país. El régimen ha informado también que ella sería, pues, prácticamente una de las personas que está vinculada ya a uno que consideran ellos criminales, como es Juan Guaidó, lo cual se está vertiendo un tema político en el marco de este suceso, de este crimen tan espantoso que ocurrió en España y que tiene una vinculación, según los investigadores, con Wendy Guaidó Meléndez, que, repito, según la información que hemos grabado, era una persona cercana a Juan Guaidó porque es su prima hermana. Mabel Petit, muchísimas gracias, sincero agradecimiento por este análisis, por aportar estos datos y además me consta que algunos de ellos, desde luego, es la primera vez que los escucho, no se han contado en otros medios de comunicación. Muchísimas gracias por ayudarnos a tener más datos sobre este caso, que efectivamente es un caso de enjundia aquí en España y entendemos, naturalmente, después de tu explicación, que en Venezuela también y con enorme motivo. Mabel Petit, muchísimas gracias, un saludo. Un placer siempre, un gran saludo. Gracias, muy buenas noches. Interesantísimo porque estos datos no se habían dado, parece ser efectivamente, me ha llamado la atención, por una parte se ha borrado, por otra parte que la muchacha hubiera salido huyendo, como tantos venezolanos, a España. Sobre todo de un país que ha sido asolado y por la situación que tiene tan crítica económica y social, tampoco extraña tanto. No, no, en absoluto. Una de tantas. Pero hay una cosa que es circunstancial y sobre todo porque se está distribuyendo la causa y hasta que no se determine de alguna forma, porque se ha pido la presión incondicional de los dos supuestos, de momento, investigados, hay una cosa que es circunstancial y sobre todo que es notoria de que algo quieren dejar, o querían o tendrían la intencionalidad de borrar. Los perpetuadores del triple asesinato, era el borrar la huella. Intentaron encender, incendiaron la casa, incendiaron la vivienda. Con la intención de borrar toda... De ocultar cualquier tipo de... Todo pista, ¿no? Claro, pero lo que pasa es que no es tan fácil para el hecho de borrar huellas, desde el punto de vista de la investigación policial, no es fácil a la hora de eliminar absolutamente cualquier tipo de huella. Y esto es lo que, de momento, hay que esperar a que la instrucción 4 de Guadalajara, pues trate de ir, lógicamente, con las medidas que se tienen y que, afortunadamente, tenemos en España de investigar hasta llegar al kit del asunto. Vamos a situar a nuestros telespectadores, a esta muchacha, una joven de 30 años. Les recuerdo que la detenida por los tres asesinatos de Chilo Eches es la prima de Juan Guaidó, expresidente de Venezuela. Se llama, como les decías, Windy... 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 Windy Bet, entiendo que es. Bonnie Guaidó. Tiene unos 30 años, es la prima del expresidente encargado de Venezuela. Ella es la novia de Fernando, el chico que vivía en la misma urbanización de Chilo Eches en la que residían las tres víctimas, padre, madre e hija, todos, les recuerdo, cosidos a puñaladas. Era mayor que él y hay quien piensa incluso que era la líder del grupo de asaltantes por personalidad y también por la edad de la muchacha. Hay que entender, por ejemplo, que Fernando tiene 23 años. Por ejemplo... La diferencia muy notoria en la edad, a la hora de perpetrar cualquier tipo de... Sobre todo de maquinar un asesinato, un triple asesinato así y como bien antes he referido, sobre todo porque se comete con arma blanca, es decir, que todavía es más devastador, de una forma mucho más dramática, o traumática, mejor dicho. Y claro, ya simplemente por el mero hecho de por qué se piensa que ella es la cabeza pensante de toda la organización, digo, de cometer el triple homicidio, el triple asesinato, pues deja claro decir, se viene de Venezuela, contacta con Fernando, Fernando vive en la misma urbanización o en la misma localidad donde se ocurren, se cometen los hechos y se comete con esa violencia, sobre todo devastadora. Y como que luego, como antes referíamos, que tratan de eliminar cualquier tipo de borra, de borrar las huellas o las marcas que puedan denotar algún tipo de vestigio de por quién o por qué proviene. Parece ser que en el vecindario, en el barrio, en el lugar en el que han sucedido los hechos, decían que ella misma, que ella misma fardaba, permítanme que utilice la misma expresión que he leído, fardaba de ser la prima de Guaidó. Y también en el pueblo, también decían que ella era demasiado guapa para estar con Fernando y que no entendían muy bien qué hacía con él. Claro, demasiada alforja para tan poco viaje. La verdad es que muchas veces... O mucho arroz para tan poco pollo. Es lo mismo, exactamente, lo que queremos decir y lo que queremos converger. En el caso este, del asunto que hablamos, que repito que está bajo investigación policial y del juzgado, que está instruyendo la causa, está clarísimo que tiene... Ahí hay un motivo que todavía está por esclarecer, María José. Es decir, que no... Sí, sí, desde luego. No se sabe si que ella se valiera de la... Entre comillas, la vanidad, desde el punto de vista... Hombre, una chica guapa, tiktoker... Sí, pero bueno... Pero eso no decrita que tengas que seas buena persona o que tengas que una... No, no, que digo la vanidad. Es una falsa reputación. No, no, la vanidad. Me refiero a la vanidad. Sí, pero eso puede reconocer una falsa reputación. Una falsa reputación en el sentido de decir que una persona que está detrás de una cámara no significa que sea la persona que ella representa. Ah, claro, claro, por supuesto. Entonces, con lo cual, eso es lo que muchas veces cuando se investiga, digo, este tipo de asesinatos en los que se tiene que investigar, el motivo o cuál fue el kit de la cuestión de que esa mujer viniera de Venezuela a llegar aquí siendo la persona, digo, de una forma relacionada con una persona muy conocida en el panorama internacional político como es Guaidó, el presidente de Venezuela y cuando menos llama, llama la atención, ¿no? Y sobre todo, que haya diferenciadad entre los que han sido ahora mismo que están... Hombre, de 23 a 30 años. Pues hombre... Una mujer con 30 años ya... Cuando, bueno, a ver, desde que somos niños las mujeres siempre tienen como una... Siempre un escalón más atrás, más adelante, ¿no? Pero sí que es verdad que en este caso, pues hombre, clama la vista, vamos. Ella residía en Colombia, donde al parecer... O sea, vino a España, pero al principio residía en Colombia también, donde pues tenía galas, trabajaba como modelo. Al parecer tiene varios videoclips grabados en sus redes sociales. Al parecer posa un poco ligera de ropa. Caray, bueno, es verano. Es una checa guapa, parece natural. Y alguien diría, nadie diría que pueda parecer una asesina. Sin embargo, la joven, les quiero recordar, que ha confesado que entró en el chalet de las víctimas y que entre los tres los mataron a todos. Sí, pero hay un delito más de robo. Es decir, que entraron para sustraer ahí, o sustraer, lógicamente, robar. Sí, o sea, al parecer fue un robo frustrado. Un robo frustrado en el que les sale mal, que se ve que lógicamente, digo, los investigados no tienen, pues bueno, pues mucha destreza a la hora de hacer ese tipo de actividades delictivas. Y claro, lógicamente se tienen que, o sea, se ven abozcados a tener que asesinar al matrimonio y a la hija que estaba. Y a la hija de 22 años, además. Tremendo caso. Es difícil, es difícil ahora, digo, cuadrar las fichas que faltan en el puzle, pero María José, estoy seguro que en seis meses, menos de un año, sabemos más. Pues naturalmente les daremos cumplida cuenta, como no puede ser de otra manera. Tremendo esa zona de Pío, en Guadalajara, la verdad que nos ha hecho a todos revivir y recordar sucesos terribles, enormemente dolorosos. También se trató en aquel 2017 de una familia que triste hacemos un alto en el camino. Permítanme que les dé un muy buen consejo para todas aquellas personas, bueno, pues que quieran conservarse lo más jóvenes posible, lo más guapos, y bueno, todo hay que decirlo, también sanos, ¿eh? Porque todo tiene su relación con la celantíox. Las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel, ya lo saben, ¿verdad? Son síntomas evidentes del envejecimiento, que es un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno en nuestro cuerpo. Colacelantíox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción, también antioxidantes, además de vitamina C, que es una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacelantíox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confía en Colacelantíox mucho más que colágeno. De venta en tiendas especializadas en el 914-46-0000 y en parafarmaciasmundonatural.es Ni se muevan, ¿eh? Esto solo ha hecho nada más que ha hecho más que empezar. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas, en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen Plus Ultra Líneas Aéreas lazos que nos unen Una noche larga de fiesta con los amigos Has terminado cansado y con una copa de más Ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Hotel Las Dunas Un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol En primera línea de mar Situado en un oasis de armonía, tranquilidad Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes Desconecta del estrés y la monotonía del día a día Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso Elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa El más exclusivo de toda la Costa del Sol El más exclusivo de la Costa del Sol Y esta segunda parte de la huella del crimen Arranca en Alicante Donde ha sido detenido un joven Concretamente de 20 años Que ha intentado estafar al Estado Este senegalés Se hizo pasar por Mena Para intentar acceder a los beneficios Económicos y a las ayudas que en tantas ocasiones Este gobierno ofrece de una manera tan injusta Les recuerdo que mientras Que el gobierno y leyes que naturalmente una no entiende Están dando de comer A menas que vienen del otro lado del charco Que me parece fenomenal Pero la caridad bien entendida empieza por uno mismo En este país hay muchos ancianos Que han pagado impuestos Que han sacado España adelante Pero sin embargo están pasándolo mal Están pasando incluso hambre No tienen dinero para llegar a fin de mes O la seguridad social Dice que no tiene dinero Para que puedan acceder a una prótesis dental Y puedan masticar bien Pues lamentablemente estas ayudas Insisto que en mi modestísima opinión Se ofrecen, se reparten De manera absolutamente injusta En nuestro país Dejando en la estocada Quienes verdaderamente merecen ese dinero Bueno pues también nos engañan Es el caso de este senegalés Tras una exhaustiva investigación Se reveló que este joven senegalés Inicialmente no ocultó su verdadera edad Consciente de que los menores extranjeros Son internados en centros de acogida En las Islas Canarias Y no pueden ser trasladados a la península Sin embargo utilizando artimañas Y falsificaciones Logró llegar a la península Con la ayuda de una ONG Oh que raro Una vez en Alicante Falsificó un documento Y aseguró que había mentido Al llegar a Canarias Y en realidad era menor de edad Para sustentar el engaño Aportó un certificado de nacimiento fraudulento Además se le realizaron pruebas radiológicas Y se determinó que era menor de edad Este paso crucial le permitió acceder A una serie de ayudas administrativas Y económicas Sin embargo La veracidad de sus documentos Fue puesta en tela de juicio Por las autoridades Bueno se descubrió que había alterado Su fecha de nacimiento Y bueno este senegalés Como tantos otros Pues tomando el pelo E iba a decir al gobierno de España Tomándole el pelo a usted Y a mí Y a todas nuestra gente Que no llega a fin de mes Pero que las partidas de dinero Van para Por ejemplo Los menas Los menores Que llegan a A España sin identificar No lo entiendo Lo que habría que preguntarse Que grado de responsabilidad Tiene el Estado español En que esta situación pasa Es decir Ole El primer responsable de todo Es el Estado Ole Es la maquinaria del Estado Que favorece O que de alguna forma Ampara Este tipo de situaciones Querida María José Y el problema está en que Ustedes no saben Exactamente Hasta que grado Llega ese Ese problema Es decir Estamos viendo el caso de un Mena Que este chico senegalés Que se pasó por menor de edad Para Como tantos otros Como tantos otros O Mujeres Que formulan Noticias falsas Pero vayámonos a la Para que sean Tratadas como mujeres Con violencia de género Vulnerables Y acceder también a ayudas Es que no hay derecho Pero Querida María José La situación que tenemos Ahora mismo En España Con Bueno Con el déficit que tenemos En muchísimas cosas sociales Por mucho que se nos trate De convencer De que El gobierno Que ahora mismo Se mantiene En nuestro país Pues genera este tipo De situaciones Que no deja de ser Un reflejo de la realidad Es decir Que tipo de política Se está llevando En cuanto a la inmigración En cuanto a la recepción De este tipo De personas Que vienen Desamparadas A España Es decir ¿Cuál es El leitmotiv De la llamada O de esa llamada Efecto llamada Que hace que vengan a España? El señor El señor presidente Del gobierno Se reúne Cada cierto tiempo Con el Con el rey de Marruecos Desconocemos exactamente Que tipo de De negociación se hace Fíjese Lo que le estoy diciendo Fíjese Pero que es que También desconocemos El contenido De los móviles De todos los acuerdos Sabemos Por supuesto Claro es evidente Y eso será Secreto de Estado Y ya se descubriría Si esto Esto en los libros de historia ¿Tú crees? Ah En los libros de historia Vale, vale En los libros de historia Futuro seguro que sale No, pero en el caso este Que estamos viviendo ahora mismo Es decir Erróneamente Y desde No de ahora Sino ya desde otros gobiernos Ya no solo del gobierno socialista Ya en la época de Zapatero En la que No sé si recordarás Que de alguna forma se regularizó La situación De alguna forma Irregular De un montón de gente Que estaba en España Hombre Y la llamada de Aznar Especialmente Directamente A la inmigración Porque se necesitaba Mano de obra en España Bueno Pero si eso es Muy lícito además Por supuesto Es decir Que bienvenidos sean Aquellas personas Que aunque no estén De alguna forma Bien identificadas A la hora de poder desarrollar O de tener una prosperidad A la hora de la vida De desarrollar una vida laboral O familiar en España Pero que sí que tengan acreditado Una serie de cualidades Y sobre todo Pues un Más o menos Un régimen estricto De dónde vienen Dónde proceden Y quiénes son Es decir Porque no hay nada mejor Que estar indocumentado Es decir Lo hemos visto en las películas Y en los libros Hombre y el riesgo No tienes Y el riesgo Que tenemos De naturalmente Que estemos poniendo Puente de plata Al terrorismo yihadista No bueno Eso es un coladero Es peligrosísimo Pero sí Además lo hemos visto María José Lo hemos visto En Francia En Francia Un país ¿Cómo está la situación? ¿Qué violencia? Bueno Y en otros países De Europa Pero concretamente En Francia Es decir Que un país Que ha sido Pues receptor De oleadas En otras épocas anteriores Ya lo creo De gente Del norte de África De tunecinos De argelinos Y ahora tienen un problema Muy serio Tienen un problema muy serio Porque no pueden saber Poner coto A una situación Que ellos mismos Se les ha ido Se les ha ido de las manos Y esto es lo que está pasando En general Con todo Es decir Por eso muchas veces Cuando hay que acatar Ese tipo de medidas Que son antisociales Es decir Un partido Como el que nos gobierna Ahora mismo Que se tilda De ser muy Progresista Benevolente Con este tipo De situaciones Con los desamparados Estos famosos Menas Pues bueno Pues lo que estamos viendo Es la punta del iceberg Es decir Porque este señor Ha cometido Bueno Entre lo que supone Que es un delito Que lo es Es decir El suplantar Digo la identidad Que tiene Ser menor de edad Para cubrir Para comprar O sea Para poder Percibir Percibir El subsidio Cuando ahora mismo Como tú dices Hay mucha gente Que está en una situación Básicamente En el filo Del precipicio Económicamente Muchas familias Que han estado pagando Impuestos en España Y que no Y que esta situación No es capaz de superar Es decir Con lo cual dices ¿Quién es el garante De todo esto? Es tremendo Quiero compartir con ustedes Una experiencia Que viví hace apenas Una semana Y es realidad Estoy segura De que naturalmente Hay muchos menores De estas características Que seguramente Estarán hacia adelante Y es un gusto Ayudarles ¿No? Bueno Yo lo que viví Fueron Dos jóvenes Que hablaban Con una joven Española En el que Al final De esta conversación Hablaban De buscar trabajo De estar cursando Un módulo De informática De tener que hacer Unas prácticas Pero que iba tan mal Tan mal Tan mal El muchacho Que no le iban a dar Ni las prácticas Y lo peor De todo esto El colofón Es cuando Hablan de encontrar trabajo Y dicen Bueno Es que yo Yo pa' qué Yo vivo del Estado Esto lo he escuchado yo Hace relativamente Muy poco tiempo Esto es una realidad Y esto es infame Esto es Absolutamente Infame Y esto no es racismo Esto es la caridad Bien entendida Empieza por uno mismo Y esto es Antes Mis ancianos Antes Mis niños Antes Mi seguridad Y la de todos ustedes Estoy hablando En primera persona Estoy hablando En la de todos Faltaría más Antes Mi educación Esto es así Y los que llaman A esto racismo Pues yo Les invito A que Vayan pidiendo créditos Y habrá en su casa A todas estas personas Y los mantengan ellos Yo no quiero Yo quiero que ese dinero Se dedique A la gente Que lo necesita En mi país Tenemos un cáncer Y yo creo que El origen de ese cáncer Es tener ministros Y tener una clase política En la que son capaces De decir Que el dinero público No es de nadie Hombre Carmen Calvo Recordamos esa gran socialista El dinero público No es de nadie Y el dinero público Es para saber administrar Y sobre todo Realmente para la gente Que lo necesita Es brutal Brutal Como dice el dicho Querida María José El ateo empieza a creer Cuando el avión Comienza a caer Y esto nos llevaría A hablar del efecto De llamada De las regularizaciones Y esto nos lleva Hablar de los delitos Que se cometen Para intentar acceder A las ayudas Pues claro Debe ser increíble O sea Escuchar las conversaciones En España Se atan Los perros con longaniza Juzgan a siete hombres Acusados de agresión Tanto física Como sexual A un confidente De la guardia civil Según el testimonio Del denunciante Una vez dentro del automóvil La víctima fue Brutalmente golpeada Y amenazada Con una pistola Antes de ser forzado A ingresar En el maletero Del vehículo Es de película ¿Verdad? Posteriormente Fue cambiada De coche Y trasladada A un descampado En San Isidro Donde se le obligó A salir del maletero Y recibió Dos disparos Entre los pies Tras ser Acusado De ser confidente De la guardia civil Por parte De sus captores La sección Decimoprimera De la audiencia Provincial De Alicante Ha dado Inicio En el día de hoy A este juicio De siete hombres Acusados De secuestrar Y de agredir Sexualmente A esta otra persona A quien señalaron Como confidente De la guardia civil Yo todo lo que está pasando Especialmente En el mediterráneo español A mí me parece Que es Chicago Año 20 Que estamos No sé En los bajos fondos De los lugares Más depravados De Europa No lo sé Hombre Lo que sí que está claro Que es que Solo Como decía antes Y no sé exactamente De cuando estábamos Comentando el tema Pero de hecho Decir que solo vemos Las cosas que destacan Es decir Los elementos que destacan Pero vamos En este caso Que siete hombres Agregan sexualmente A un confidente De la guardia civil Que le he reconocido En Alicante Esto ha sucedido en Alicante Porque otra hora Yo les estaría diciendo Que esta es una noticia Que he importado De un país Sí, de tercero Claro No, no, no Alicante O sea Donde hemos ido a la playa Tantas veces Sorprende Sorprende Y sobre todo La playa de Madrid Sí, bueno Entre Gandía y Alicante Entre Gandía y Alicante Alicante siempre ha sido La playa de Madrid Siempre ha sido Venidor Y Gandía Las estandas De la costa La más cercana Pero sí que Hombre Es una zona En la que Bueno Pues recibe Muchísimo Tiene Muchísima Actividad Entre comillas Delictiva Por estar cerca De la costa Por tener cierta Vinculación En cuanto a La costa del sol El tránsito De estupefacientes Entre De una De una comunidad A otra En fin Pero que sí que Que llama Muchísimo la atención Sobre todo Que haya una agresión Sexual Es decir Por parte de los Que perpetran El hecho este Y Y porque sea Confidente De la Guardia Civil Que le hayan Podido reconocer Bueno El caso es que Después de un enorme Maltrato Fue llevado a un Paz De Cox Donde los agresores Le exigieron Que olvidara lo sucedido Y cambiara su lugar De residencia Bajo amenaza De muerte La determinación De la víctima Para denunciar Estos hechos Desencadenó Una serie De eventos adicionales Incluidas visitas Amenazantes Por parte de los Acusados Para intentar Que retirar La denuncia Durante su detención Uno de los acusados Fue encontrado En posesión De documentación Falsa Añadiendo un componente De obstrucción A la justicia A los graves cargos Que se enfrentan Bueno El caso es que Las penas Solicitadas Por el Ministerio Público Oscilan Fíjense Mucha oscilación Me parece esto De 6 a 88 años De prisión Reflejando la gravedad Y la crueldad De los delitos Imputados Pues menuda Menuda horquilla Señores El fiscal Normalmente suele pedir Porque cuando hay Concurso de delitos Normalmente se fija Por cada uno de ellos Una cantidad En años Que no quiere decir Que nosotros Hemos llegado a ver Hasta incluso Casi casi Cientos y cientos De años De prisión Que luego No se reduce Eso No es el cumplimiento De más Es decir Cuando hay concurso Y hay varios Tipos De los que están De los que están Juzgándose O que están En este caso Enjuiciándose Mejor dicho Querida María José Pues se hace Lo que se llama Concurso Y ese concurso Luego se suman Todos los años Pero no quiere decir Que vayan a cumplir Esos 88 años Porque si no Tendrían que estar todavía Pues muchos de los etarras Por ejemplo Condenados a Mil y pico años De cárcel Pues deberían estar en prisión Cuando mejor Que no se estuvieran muertos Pero que Pero en este caso Están Están en la calle Muchos de ellos Significa Significa que Lógicamente El Ministerio Público A la hora de calificar Los distintos Hechos delictivos O preceptos A los que tiene que invocarse Para poder condenar Suman ese tipo de años Que no quiere decir Que no se vaya a condenar Que se vayan a cumplir Gracias por la Gracias por la explicación Para Legos Vamos Con un nuevo caso Les alertamos Sucede en Barcelona Y además Tiene como foco Pues a las personas Más vulnerables A personas mayores Creo que además De manera muy concreta Las víctimas Suelen ser Mujeres mayores El caso es que Las mujeres Perdón La policía Ha detenido Un falso Revisor de electricidad Que robaba A estas mujeres En Barcelona Javier de la UZ Tiene toda la información Y además Disfrutaremos De su brillante análisis Javier muy buenas noches Hola María José Buenas noches Y buenas noches A todos los compañeros En el plató Gracias Bienvenido querido Otra vez Los más vulnerables Las mujeres Las ancianas Recordamos Mujeres ancianas Apaleadas En En la punta En Valencia Caso que hemos Denunciado A lo largo De toda la semana Al parecer No han Detenido Todavía A los individuos Porque Están Atemorizados Que gran gobierno Que permite Que los ancianos Hablen Les hemos escuchado En este programa Diciendo No vamos a poder Salir a la calle En verano En invierno Estamos aquí Metidos en casa Porque tenemos miedo Que gran gobierno Que no Asegura La seguridad Valga la redundancia De sus ciudadanos Especialmente De los más vulnerables Este es un comentario A renglón Seguido Sobre lo que está Sucediendo En la punta En Valencia Vergüenza Y ahora Nos centramos En Barcelona Javier Bueno Esto Nuevamente Nos encontramos Con que Pues Las personas mayores La tercera edad Son Son nuevamente Victimizadas Precisamente Porque son Un sector de población Bastante vulnerable Son personas Que Por desgracia Pues Bueno Son más susceptibles También Al engaño Y Bueno Estos sujetos Sin escrúpulos Se dedican Pues bueno A hacerse pasar Por Revisores De compañías De suministros Normalmente De gas O de luz De agua A veces también Para Acceder a los domicilios De estas personas mayores Que muchas veces Viven solas Y Bueno Hacerse pasar Por un revisor De estas compañías Pues las distraen Las engañan Y les sustraen Los objetos de varón En su casa Si que es verdad Que por ejemplo La policía La policía nacional Si que ha tenido En marcha Tiene en marcha Un plan No se que ha sucedido Con Con Javier Que nos estaba Explicando Esta Esta noticia Los Mossos de Escuadra Han detenido A un hombre De 62 años Por diversos delitos De hurto Y allanamiento De morada Quiero decirles Que el sospechoso Cuenta con numerosos Antecedentes Que cometió Varios hurtos En el distrito De San Martín De Barcelona Que siempre Actuaba de la misma forma Accedía al inmueble Cuando entraba Una de las víctimas O bien llamaba A los timbres De las porterías Si le preguntaban Decía que iba a realizar Comprobaciones En los contadores De electricidad Entonces Acudía a casa De las víctimas Y decía Que debía entrar A hacer comprobaciones Por una avería Si no le dejaban acceder Él no hacía caso Y entraba en la vivienda Además de quedarse Contra la voluntad De las mujeres Entonces Pedía Que abrieran Luces De varias habitaciones Y mientras Estaban distraídas Se llevaban objetos De valor O dinero Antes de Irse Sin avisar Y esto Es Solo un asalto A la propiedad privada Digo solo Porque en este programa Estamos viendo Como los ancianos Son apaleados En diferentes zonas De la geografía española Sin que el gobierno Haga nada Para evitarlo Por ejemplo Poner seguridad En lugar de gastarlo En otras simplezas Es curioso María José Sobre todo Porque como bien decía Don Javier Antes cuando estaba Cuando estaba Javier Ahora recuperamos a Javier Y son personas Yo creo que Quizás las más vulnerables Junto con los menores Y como bien refería Yo la verdad es que He tenido hasta La mala suerte O la desgracia De poder vivir En mi propia Mi propia Mi propia familia Un caso muy parecido En el que se había inmerso Mi madre Que en paz descanse Hace no relativamente Mucho tiempo En el que Supuestamente Dos individuos Se hicieron Se hicieron pasar Por revisores Del gas natural De revisar una caldera Y sobre todo Que Pues claro Una persona Con una edad Muy avanzada Con una dificultad De reconocer O de tener Digo Pues la La frescura De poder Tener la habilidad De poder En ese momento Y sobre todo Exacto La frescura Y Pues lógicamente Entraron En el domicilio De mi madre Y desvalijaron Mientras uno Pero no le hicieron nada ¿Verdad? No, no, no Lo que pasa es que Mientras uno Hacía la labor De falso Revisor De la caldera Y se iba Hasta otra Estancia De la vivienda El otro Otros dos Que iban más Pues desvalijaron El resto De la zona Hemos recuperado Hemos recuperado A nuestro Experto Criminólogo Que no sé Qué había Pasado por ahí Bueno Y estamos Ante nuevamente Javier Un reincidente O sea ¿Qué hace este tío En la calle? Sí Bueno De todas maneras Vamos a ver Tengamos en cuenta Que Bueno Como bien está explicando Mi estimado Fernando Fanego Estas personas mayores Que son muy vulnerables Pero realmente Estamos hablando Probablemente De hurtos O sea Estas personas Al final Sufren un engaño Abren voluntariamente La puerta A estos sujetos Les invitan a pasar Y estas personas Mediante el engaño El descuido Sin ejercer Ningún tipo de violencia Ni intimidación Sustraen Sustraen Los objetos De valor De las víctimas Por lo cual El reproche penal Pues estábamos hablando De un mínimo El delito de hurto Si es un delito leve Está muy poco castigado Y si es delito Menos grave de hurto Pues tampoco Está especialmente castigado Dentro del abanico De delitos Contra el patrimonio Que recogen Este código penal Luego Por otro lado Sí que es importante En estos casos Prevenir Y la prevención Pasa por Por desconfiar Los mayores Deben ser conscientes De que no Va a venir nadie Sin avisar Hacernos una reacción Los revisores oficiales De las compañías De suministros Avisan previamente Eso lo solemos encontrar Muchas veces En nuestras comunidades De vecinos Una nota De nuestro administrador De fincas En la que nos dicen O de la propia compañía Que se va a producir Una revisión En tal fecha Y eso es lo que Nos debe hacer confiar No que aparezca De manera exportaria Un señor allí Diciendo que es que Viene a hacer una revisión O aparte Deben venir debidamente Acreditados Con una identificación Con la compañía A la que pertenecen Etcétera No es habitual Por ejemplo En compañías De telecomunicaciones Donde vienen Esos instaladores Vienen debidamente Acreditados Y también Anuncian su visita De manera previa Ante la duda Pues no abrir la puerta Llamar a la policía O a la Guardia Civil A quien corresponda Incluso si hay tiempo Pues contactar Con la propia compañía Si no se espera Esa visita Pero siempre No abrir la puerta Ante cualquier tipo De duda Y de sospecha De que pudiera tratarse De un fraude Contactar rápidamente Con la policía Si quisiera destacar Si quisiera destacar También Que esto no solo Le pasa A las personas mayores En los domicilios También Yo he tenido ocasión De conocer Hace años Como Grupos organizados De delincuentes Que se dedican A los robos con fuerza Mediante Los botrones Que después Violentan las casas fuertes Se hacían pasar Por instaladores De compañías eléctricas O de telecomunicaciones O incluso De empresas de alarmas Hacían visitas A los locales comerciales Que posteriormente Iban a robar Y se haciéndose Pasar por estos instaladores Hacían una inspección previa Para conocer Las medidas de seguridad Con las que contaba el local Y posteriormente Proceder al probo En un horario Que está cerrado El público Pues hay que decir Que con este tipo De sujetos Pues hay que andar Muy prevenido Y ante la menor sospecha Siempre contactar Con la policía Para evitar ser víctima De un hecho De este Claro Y bueno Y que todos se queden ahí Efectivamente Que no actúen Con esa enorme Desproporcionada Y cruel Violencia Con lo que esta gentuza Actúa Con nuestros mayores Te envío un fuerte abrazo Y muchísimas gracias Por ese buen consejo Por favor Sigan el consejo De Javier de la UZ Muchísimas gracias 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 Recuerdan el crimen De Rosa Peral La guardia civil Pues Alberto López Que es el ex De Rosa Peral Y que fue condenado Por el Ayudarle a ella A asesinar Al novio anterior De ella Bueno Esto es un lío Bueno Pues ahora Finalmente Él continuamente decía Que no Que no Que no Echando balones fuera Pero bueno Ahora dicho que sí El asunto Parece ser Balón Para Fernando Fanego Que para eso Es abogado Para conseguir Permisos penitenciarios ¿Verdad? Recuerdan Que Alberto López Estaba condenado A 20 años de cárcel Está Por el crimen De la guardia urbana Que ahora ha reconocido Pues que efectivamente Que cometió el asesinato Lo que parece ser Facilitaría Permisos penitenciarios Fernando Sobre todo La pretensión Que tiene El que lógicamente Está solicitando Además Es porque De hecho Es lícito Que lo pueda solicitar Es decir Desde el momento En que ingresas En prisión Cualquier tipo de recluso Tiene derecho En el momento Que cumple Y sobre todo Cumple determinado Tiempo De estancia Digo Conforme a la condena Cuando se ejecuta la misma Es decir Tiene derecho A una serie De beneficios De alguna forma Según vayan cumpliendo Vayan pasando los días Cumplimiento De esa misma condena Y en este caso Se puede solicitar Lógicamente Y se solicita De hecho En el caso De que Por ejemplo Quiera reconocer Algún tipo De exención En el caso O redimir Parte de la pena Es decir El reconocimiento De los propios hechos ¿Qué significa eso? Pues que significa Que puede tener La capacidad O puede tener En el caso De que se estime Pues esto depende Del juez De penitenciaria El que está Directamente En el centro penitenciario En el centro de reclusión A adoptar Ese tipo de medidas Hemos visto Muchas veces Por ejemplo En el caso De los violadores En los que se conceden Permisos penitenciarios En los que Cometen el error Porque a lo mejor O no se comete el error O no se ha investigado O no se ha hecho Suficientemente estudio Si es conveniente Dar un determinado Permiso A la hora De cualquier recluso Poder salir a la calle Y luego Que hemos visto Que cometen Las fechorías Una vez que han salido Exactamente En este caso Lo que se trata De alguna forma Desde el punto de vista Del cumplimiento De la pena De lo que es La ejecución De la pena Una vez que pasa A ejecutorias Una vez que está La sentencia firmada Es dicte Y es firme Es tratar de Mejorar Esa situación Que tiene el recurso En el centro Donde está cumpliendo Les recuerdo Que este individuo Se había Era un triángulo Amoroso Entre tres guardias civiles Recordamos Este caso Yo creo Un caso Desde luego Para la historia De la crónica negra española Y se echaban La culpa Entre ellos dos Entre los amantes Rosa Rosa López No, perdón Rosa Pérez Rosa Peral Efectivamente Pues fue ayudada Por este hombre Pero hasta ahora El tipo No había dicho Ni mu Vamos a ver Evidentemente Es una estrategia Como una casa Y bueno Pues le seguiremos contando Y sepan Que el asesino Descubierto Gracias Al análisis De la tinta De un manuscrito O sea Lo que quiero decir Es que ha sido descubierto Por la tinta De un manuscrito Es cosa Curiosa Una nota Pónganse ustedes En situación Al lado de la cama Junto al cadáver Relataba el porqué Del suicidio Pero se demostró Que no fue tal Se trataba de un asesinato Mediante la simulación De un suicidio Inicialmente La nota Indujo a error A los investigadores Pues efectivamente Se trataba De la letra Del finado Sin embargo Había algo Que no cuadraba El papel Su antigüedad La tinta Y así fue El asesino Se valió de una carta De suicidio real Del fallecido Pero escrita Diez años antes En un momento En el que este Pensó en acabar Con su vida Aunque finalmente No llevó a cabo El acto Bueno Se pueden imaginar El resto ¿Verdad? Yo no sé Si alguna vez Como abogado Te ha pasado algo así No La verdad es que No Pero no deja Ser sorprendente La forma En la que De alguna forma Se busca La causa El efecto Causa o efecto De cualquier tipo De homicidio En este caso Asesinato O inducción Al mismo Es decir Por parte De una persona A más Allegada Lo siguiente Es decir Que es una persona Que estaba Estrechamente Vinculada A la persona Que supuestamente Se suicida Es barro La realidad Supera la afición Lo que pasa es que Estamos acostumbrados A ver muchas series Estas de películas De detectives Y de CSI Las Vegas Y estas cosas Donde Con un pequeño rastro De sangre Una pequeña mancha De sangre Se puede averiguar Muchas cosas En este caso también Bueno Luego les vamos a contar Algún detalle más Sobre esta historia Que parece de película Pero que finalmente Es real Como la vida misma Lo decíamos La realidad Supera con creces La ficción Lo que no es ficción Es que el verano Está a la vuelta De la esquina Tampoco es ficción Que todos queremos Tener una operación Bikini Excelente Y te pregunto ¿Te gustaría perder Unos kilitos de más? Esta es la pregunta Volver a utilizar Aquellas prendas Que tanto te gustaban Bueno pues Naturhaus te trae La forma más rápida Y más eficaz De hacerlo Fíjate que En tan solo dos días Podrás bajar de peso Gracias al Pack Express ¿Qué es el Pack Express? Pues es un producto De Naturhaus Que contiene Todas las comidas Y todas las dietas Necesarias Para perder peso Ojo En tan solo 48 horas Te ofrecemos Un servicio personalizado No tendrás que saltarte Comidas Ni tampoco pasar hambre ¿Por qué? Porque el Pack Express Se adapta a ti No lo pienses más Y acude a tu centro Naturhaus Más cercano Quédense con nosotros Porque iniciamos La recta final Del programa A tope Como siempre La presencia del colágeno En la composición De huesos Piel Ligamentos Cartílagos Y tendones Es imprescindible Para frenar su deterioro Sin embargo A medida que envejecemos Su producción se reduce Colacel Antiox De Mundo Natural Combina en una misma toma Colágeno hidrolizado puro Antioxidantes Ácido hialurónico Y vitamina C Que contribuye A la formación normal De colágeno Haz del tiempo Tu gran aliado Colacel Antiox ¿Te gustaría perder Esos kilitos de más? Volver a utilizar Aquellas prendas Que tanto te gustaban Naturhaus Te trae la forma Más rápida Y eficaz De hacerlo En tan solo Dos días Podrás bajar de peso Gracias al Pack Express Un producto De Naturhaus Que contiene Todas las comidas Y dietas necesarias Para perder peso En tan solo 48 horas Te ofrecemos Un servicio personalizado No tendrás que saltarte Comidas Ni pasar hambre El Pack Express Se adapta a ti No lo pienses más Y acude a tu centro Naturhaus Más cercano ¿Le cuesta mantener La pintura de su coche Sin arañazos? Un descuido Con el carro De la compra O al meter la llave Puede salirnos muy caro Le presentamos Platinum 20 Seconds El reparaarañazos Profesional Que hace su trabajo En tan solo unos segundos Todo lo que necesitan Para que su coche Quede como nuevo Es su esponja especial Y la maravillosa Pasta Platinum Con esto Solo tiene que frotar El arañazo Y en menos de 20 segundos Los rasguños Que haya sufrido En esa zona Desaparecen completamente Dejando el coche Como nuevo Es realmente fantástico Les garantizamos Que no hay ningún Producto en el mundo Que pueda hacerle Competencia a Platinum 20 Seconds Estoy seguro De que se están Preguntando Cómo funciona Un coche se pinta Poniendo diferentes Capas de pintura Que están separadas Por muy poca distancia Cuando le aplicamos Platinum 20 Seconds Con su esponja especial Las partículas De las diferentes capas Se esparcen Y la pasta especial Las vuelve a unir Sin que se pierda El color original Mientras pulimos Con la esponja La pintura queda Homogénea de nuevo Y el arañazo Desaparecerá Y como mucho En 20 segundos De tiempo El arañazo Habrá desaparecido Y su coche Quedará como nuevo Con Platinum 20 Seconds Conseguirá eliminar Todos los arañazos De su coche En un tiempo récord Recibirá su Platinum 20 Seconds Con una cantidad suficiente Como para arreglar Más de 100 arañazos En el coche O en la moto Que funciona En cualquier tipo De pintura y color Con su pedido También recibirá La esponja especial Que le garantizará Los mejores resultados Todo esto Por el inigualable precio Que aparece En la pantalla De su televisor Pero esperen Que esto no es todo Todas las personas Que realicen su pedido En los próximos 5 minutos Recibirán un segundo set De Platinum 20 Seconds Completamente gratis Dese prisa En hacer su llamada Porque esta oferta Es exclusiva Para la televisión No pierda más tiempo Y llame ya ¡Suscríbete! 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 Pues sí, llevamos una tarde Que podrían dar lugar Desde luego A títulos de películas Pues esperen Que abrimos Este último bloque Con un pedazo de título La reina de la coca Y Alberto Martín Buenas noches Bueno Qué mal presentación he hecho Alberto Qué barbaridad O sea He dicho La reina de la coca Y Alberto Martín Esto ha sido Mi forma de presentar Este suceso Alberto Martín Como saben Es nuestro colaborador Habitualmente Está aquí En el estudio Con nosotros Y bueno Pues va a analizar Este caso Pero nada Tiene que ver Alberto Martín Con la reina de la coca Y quiero que quede claro Aunque mis palabras En un principio Podían apuntar a ello Discúlpeme usted Don Alberto Está disculpada Bueno Pero se entiende Clarísimamente ¿Verdad? Se entiende Clarísimamente Y no era Ni necesaria La aclaración Bueno Alberto Bueno Esto de la reina De la coca Naturalmente Es un Es un Es un Pseudonombre ¿Cómo se llama? Un apelativo Es un apelativo Inmerecido Inmerecido Bueno Háblanos de esta individua Cuyo nombre No tengo por aquí No sé por aquí No lo tengo Ana María Cameno Efectivamente Vendió 100 kilos De cocaína Por unos 15 millones De euros Madre mía Cuéntanos Alberto Por favor Bueno ¿Quién es esta individua? Mira Se habla de 100 millones De 100 kilos Y de unos 15 millones Pero Pensar que eso es Digamos Lo que se ha podido saber Y constatar ¿Qué quiere esto decir? Que normalmente Lo comprobado O sea Esto es lo comprobado Eso es Lo comprobado Lo verificado Imagínate con los seguimientos Y con los años de trabajo Y con los años En los que esta gente Se ha dedicado A este tipo de delitos La cantidad de kilos Y la cantidad de millones Que habrán quedado impunes Claro Claro Tienes toda la razón De la misma manera Que a veces Cuando hablamos De quien ha cometido Un delito Decimos Bueno Sabemos que ha cometido este Porque lo hemos pillado Por la policía Pero desde luego Eso pasa muchísimo Como ha pasado ayer En el tema del profesor En cuanto a los vídeos De las alumnas Resulta que empiezan a mirar A mirar y a mirar Y no solamente es que tuviera Vídeos de alumnas Sino que Tirando un poco de hilo Tiene pornografía infantil En fin Va a salir Lo que no está En fin En los escritos Porque lo normal Es que cuando ocurren Este tipo de hechos Se puede constatar Se puede acusar Y se puede juzgar Y se puede condenar Por lo que de alguna forma Está encima de la mesa Por lo que tenemos acreditado Por lo que acusa el fiscal Por lo que se demuestra En el acto de plenario Pero realmente Somos conscientes Sobre todo con este tipo De delincuentes habituales Y que funcionan con bandas Que quizás En muchos casos Aunque sea triste decirlo La mayoría De los actos La mayoría de la droga Con la que Digamos Han traficado Y la mayoría Del dinero Que han obtenido O que han lavado Después Ha quedado a lo mejor Impune A pesar de eso Estamos hablando Aunque parezca mentira De una sentencia De más De 200 folios Del Tribunal Supremo Caray Con la reina de la coca 238 folios Para explicar Que no se ha quebrantado El principio De presunción De inocencia Que es un recurso Digamos Un poco Clásico En el sentido De decir Que no es suficiente La prueba Pero sin embargo El Tribunal Supremo Desgrana Punto por punto Detalle por detalle Todo el atestado policial Es decir El seguimiento El control Que cambiaba De coche Que cambiaba De personas Que cambiaba De teléfonos Etcétera Y que a pesar De eso El seguimiento Durante muchísimo Tiempo Puso de manifiesto Que a pesar De que tenía Medidas cautelares Y de que ya tenía Otras causas Por las que La estaban Investigando Siguió Con esta actividad Y su entorno Por mucho Que la protegía Al final Su entorno Estaba todo Dedicado A la actividad Del narcotráfico Pero bueno Cada día Con un teléfono Cada día Con una persona Cada día Digamos Con un canal Diferente Y siempre tomando Unas precauciones Extremas El Tribunal Supremo Destaca esto Precauciones Extremas Por eso Quiero decir Que en lo que La han pillado En lo que Hay prueba Consideramos Desde mi punto de vista Que es una sentencia De mínimos No quiero ni pensar Si toda la actividad Que durante tantísimo Tiempo Han realizado Esta gente En el tema Del narcotráfico Se hubiera puesto Encima de la mesa Y se hubiera juzgado Por lo tanto Creo que ha tenido Muchísima suerte Después de todo Pensar que este tipo De clanes Este tipo de bandas Organizadas Este tipo de estructuras Incluso funcionan Muchas veces Desde la cárcel ¿Sabes? Es decir Que la detienen en la cárcel Y desde allí Tienen control Tienen comunicación Y tienen dirección Y gestión De esta industria Paralela Una industria Digamos Ilegal Pero una industria real Que es la industria Del tráfico de drogas Y que están Recogiendo Este tipo de sustancia La que viene de Colombia La que viene de África Etcétera Y estableciendo Una distribución Que no es el menudeo María José No hablamos del menudeo No hablamos de las personas Que necesitan Un poco de dinero Para ponerse droga Que son las víctimas Estamos hablando De cantidades importantes Y además Este individuo Parece ser Que era la voz cantante Bueno Menuda Menuda señora Tenía que ser O tiene que ser La reina de la conga Totalmente de acuerdo Estos son los que llamamos Los cuadros intermedios ¿Vale? No son los grandes productores Pero si son Personas Y grupos Organizados Que están en cada sitio En cada lugar En cada zona geográfica Y que se encargan De organizar Las recepciones De organizar La distribución De organizar Los cobros Y de organizar También lo que llamamos Luego la economía circular Que es el blanqueo El blanqueo Claro El blanqueo Más Aunque blanqueo De moda decir Lavado El lavado de dinero Muchísimas gracias Alberto Martín Por esta Magnífica Explicación Y sesudoanálisis Gracias Un abrazo Gracias a vosotros Que tenéis un programa Maravilloso hoy Gracias Muy buenas noches Hasta Chao Hasta Hasta la próxima Semana Bueno Tremendo Este peli Peli Una puntualización A raíz de lo que hacía El compañero Que decía Alberto Que Además que es que Clama la atención Hacerle a ti Ante poco Una persona colombiana De cuyo nombre No quiero acordarme Porque tampoco La puedo identificar Ni la sé Compró Un Un bien Un viejo Una vivienda En un centro de Madrid En una zona residencial O de una zona De muy alta Clase Una vivienda Más de dos millones Y medio De euros Pero lo curioso No es que lo pueda pagar Es colombiano Puede pagar Lógicamente Es lógicamente De dónde viene O de la trazabilidad Del dinero Con que lo compra Sino que lo paga En metálico ¿Paja dos millones En metálico? En metálico Con lo cual dices Bueno Vamos a ver Dos millones y pico En metálico A ver Una operación Que se hace en metálico Por ese valor Bueno pues Eso se hace Esto es por pura Pura curiosidad Ya saben que La curiosidad Mató a la gata Esto se hace En billetes de 500 Pues la verdad Es que yo no he visto Nunca tanto dinero Ya por curiosidad No he visto tanto dinero Junto Pero Y un millón 940 mil Si pero mira Dos millones No es broma No pero esto era Más de dos millones Con lo cual La vivienda Una vivienda Pues con Sustancialmente Pues bueno Pues una zona Muy buena de Madrid Pues nos podemos imaginar Varios a la marca Y claro Y que sobre todo Que casualmente Lo pague De una forma Así que no quiere decir Que esté relacionado O el origen del dinero Sea el tema Ni la mafia Ni por supuesto La droga y demás Pero si que hay que tener Cuidado con esto De lo que hablaba antes Don Alberto Del blanqueo Del blanqueo De capital Y lógicamente La trazabilidad Del dinero El dinero deja huella Siempre Querida María José Deja huella siempre Una vez que pasa Por banco Eso es Indeleble Indeleble Antes de dar paso A otra noticia Tremenda Recuerdan Este hijo Que decapitó al padre Cogió la cabeza Empezó a jugar Al fútbol Con ella Bueno parece ser Bueno ahora Nos lo va a contar Todo Jorge Vázquez Pero hay una oleada De estafas En plena campaña De la renta Los timadores Se hacen pasar Por hacienda Según fuentes policiales Se está llevando a cabo Los timos Con un procedimiento Sencillo Pero efectivo En muchos casos Se les envía Al teléfono De la víctima Un mensaje SMS También correo electrónico Incluso hacen llamadas Telefónicas En las que Mediante técnicas De ingeniería social En nombre De la agencia Tributaria Y suplantando Su identidad Se solicita Al usuario La verificación De una serie De datos El objetivo Es que la víctima De palabra O pinchando Un enlace Que faciliten En los mensajes También facilite Que le roben Sus credenciales De acceso A la banca online Obtengan los datos De la tarjeta bancaria Y otro tipo De información personal Que posteriormente Usarán En otro tipo De estafas Que bárbaro Increíble Quería manejos Y sobre todo Porque A ver La estafa más fácil Es engañar Al que se deja estafar Es decir Y valga la redundancia Es decir Que uno deja de ser Uno deja de ser Tonto Cuando demuestra Es decir Sea hábil Es decir Porque muchas veces Y ahora estamos Rodeados De situaciones En las que Cualquier mensaje Por el teléfono Cualquier mensaje Por el correo El correo electrónico Es decir Estamos Somos muy vulnerables A la hora de poder Recibir cualquier tipo De Pues bueno De este tipo Y claro Y es muy fácil Pecar Es muy fácil Muy fácil Además Agencia tributaria Y declaración De la renta Más miedo Que no Que menos ¿Dónde estamos todos? Ministerio del interior Recibir una cosa Del ministerio de justicia Del interior Y la agencia tributaria Tremendo Jorge Vázquez Seguro Que ustedes quieren Más información ¿Verdad? Están haciendo la declaración Que eso ya es un atraco Y ahora otro Por parte De De otras personas En fin Jorge Vázquez Impresionante O sea Esto es Buenas noches A todos Encantado María José Como siempre O sea Esto es un atraco A mano armada Como sabemos Legal Y ahora encima Los malos Los ilegales También nos quieren engañar Jorge Es que efectivamente Es que la delincuencia Ya sabemos Que en este país No descansa Y la ciberdelincuencia Yo digo siempre Que no duerme Siempre está a la última Sabiendo de qué manera Nos puede complicar la vida Y siempre actualizado Y a la última En este caso Es otra modalidad Más de phishing Pero se aprovechan De la campaña De la declaración De la renta Y de aquellas personas Que tienen pendiente Una devolución Para hacer de las suyas Ya la policía Ha alertado Que en las próximas semanas Se prevé una oleada De mensajes Como el que vamos a hablar Aquí ahora Muy brevemente Y yo particularmente Decirte que en dos semanas O en diez días Prácticamente He tenido noticias De dos casos Muy similares En relación con estas campañas El mecanismo comisivo Es muy sencillo A la par que muy efectivo Se trata únicamente De enviar Un simple SMS O un e-mail Supuestamente De la agencia tributaria Que te informa Que ya está La devolución Para hacerse trámite Y te ponen Un enlace Para facilitar Digamos Que tengas el ingreso Lo antes posible Uno entra en ese enlace Cree que está entrando En la página web De la agencia tributaria Y en realidad Se ha suplantado Esa web Aparentemente es la misma Pero es una página Realizada por los estafadores Ahí te piden Comprobaciones bancarias Tus datos Para verificar Que eres tú Etcétera Te lían Como se suele decir Al final Pones tu código Tu clave Datos personales Y te crees Que estás tratando Con la agencia Y estás tratando Con unas personas A que pones en bandeja Que ya tengan Tus datos para operar Y vaciarte Las cuentas También se hace esto Me consta A través de llamadas De teléfono Donde incluso aparece Que te está llamando Directamente la agencia Tributaria Lo cual insisto Es muy peligroso Y tenemos que extremar La precaución Aquí hay que diferenciar Entre dos tipos de personas Uno los que ya han presentado La declaración Y tienen pendiente Que se les devuelvan cantidades Esto es mucho más normal Que piquen Porque espera una devolución Cuanto antes Llega un mensaje Y pican Pero hay otro grupo De personas Que todavía no han presentado La declaración de la renta O que la han presentado Pero le sale a pagar Entonces este tipo de personas Si caen Entrarían dentro De lo que yo llamo Ya lo he dicho en tu programa Muchísimas veces María José El tonto del bote Es decir Una persona que no tendría Protección jurídica Por cuanto no entraría Dentro de lo que la jurisprudencia Entiende como una persona Víctima de una estafa Por cuanto el tipo penal De la estafa Requiere un engaño Dice bastante De entidad suficiente Para producir ese error En una persona Por tanto La jurisprudencia Nos exige Un deber de autotutera De autoprotección muy grande Para no caer En engaños burgos Burgos Si una persona Como digo No tiene pendiente Una devolución Porque tiene que salir a pagar No tiene por qué pinchar Este enlace Pero en la mayoría De los casos Si estaríamos Ante personas Como digo Con entidad De ser estafados A partir de aquí ¿Qué consejo María José Podemos darle A las personas Para que no caigan En esta estafa? Pues lo vamos a decir En tu programa Las veces que haga falta Son consejos Muy básicos Pero hay que recordarlos Primero Nunca jamás Hacer clic En este tipo De enlaces Que contienen Los SMS O los e-mail Porque no van a llegar Seguro A una página Clonada Flaudulenta Segundo Si esperas Algún tipo De notificación De hacienda De la agencia Tributaria O una devolución Y te llega un mensaje Ciérralo Entra directamente Con tus credenciales En una página web Segura Introduciendo en el navegador La propia dirección De correo De la agencia Tributaria Con tu protocolo De seguridad Y verifica Si tienes alguna alerta O aviso pendiente Jamás Y digo jamás Te va a pedir Ni la agencia Tributaria Ni un banco Ni ninguna entidad Que verifiques Tus credenciales Tus datos bancarios Esto no lo hace Nadie Está prohibido Y por tanto Si alguien te pide Que introdujas Tus datos bancarios O que los confirmes Tienes que darte cuenta Que estás siendo víctima De una estafa Y tienes que poner remedio Si recibes Este mensaje Lo que tenemos que hacer Es rápidamente eliminarlo Y bloquearlo Con la carpeta de spam Y yo añadiría incluso Reportar esto A la policía Si el mensaje Nos llega por email Con un archivo adjunto Jamás clicar En este archivo adjunto Porque lo más normal Es que nos remita A un programa Trollano Que se va a instalar En nuestro sistema operativo Y nos van a sustraer Las clases bancarias Probablemente Y además Sin darnos cuenta Que esto es lo más grave De todo No está de más También tener actualizado El sistema operativo Windows O el que manejemos Y por supuesto Contar con un antivirus De confianza Y para terminar Para mí La regla de oro Que es Ante la más mínima duda Aplicar el sentido común Si sospechamos De si puede ser real o no En el 99,99 Se va a tratar De una estafa Y tenemos que abortar Automáticamente La acción Que nos estén solicitando Y hay que decir aquí Que los mensajes Muchas veces Contienen algún tipo De palabra extraña Que no se corresponde Con nuestro lenguaje Alguna falta de autografía Esto es Siento más inequívoco De que el mensaje Es fraudulento Aunque es cierto Hay que decir que Últimamente Los mensajes Son muy sofisticados Y es muy difícil Detectar este tipo De palabras Y termino con esto Con lo que más te va a gustar A ti Que lo llamo yo La regla de platino Y es estar siempre Permanentemente Informados Y actualizados Y es obligatorio Ver programas Como la huella del crimen Donde estamos siempre Tratando temas De actualidad Con policía Y sobre todo Intentar con ello No ser víctima De los ciberdelincuentes Hay que ver la huella del crimen Por los extraordinarios Colaboradores Y expertos Que tiene este programa Y desde aquí Profundo agradecimiento Para todos Y cada uno de vosotros Que hacéis este programa Enorme Muchas gracias Un abrazo muy fuerte Gracias Gracias a todos Igualmente Buenas noches Gracias La verdad es que parece Un juego de palabras ¿Verdad? O sea Nos atraca Hacienda Y ahora nos atracan De manera paralela Como bien decía el compañero Es fácil Digo entre comillas Porque es muy sencillo Aprovechan la campaña Ahora de la renta Que tienes ahora mismo Cualquier tipo de documentación Que o bien Revisar O bien añadir O bien Que es susceptible De que te puedan requerir De la agencia tributaria Por correo electrónico Ahora El consejo que ha dado él Es el consejo Es decir La prudencia siempre Y sobre todo La desconfianza Es la mejor arma Que tiene cualquier persona Ante cualquier recepción De correo Que vea O cualquier Normalmente Además avisan Las entidades financieras Y cualquier organismo público Muy pocas cosas Las que mandan Que des una clave De una cuenta corriente De una tarjeta de crédito Claro Pero es que el cebo es tremendo Oiga que tenemos que hacerle Un ingreso en su cuenta Porque le sale a devolver Claro Esto es como lo que decían Es decir La mitad del mundo Se levanta cinco minutos antes Para engañar a otra mitad Hagan el favor De tener cuidado Recuerdas ¿Verdad? Y ustedes también Ese suceso Que nosotros Les contamos Absolutamente atroz Un hijo Decapita a su padre Coge la cabeza La estrella Contra determinados vehículos Que estaban circulando O que estaban estacionados La verdad es que no recuerdo exactamente Ese extremo Se pone a jugar A fútbol Con la cabeza del padre Bueno El individuo se llama Pablo Muñiz Tiene 46 años Y es quien ha hecho Esta absoluta barbaridad Bueno Los profesionales de psiquiatría Aseguran que los ataques Psicóticos agudos No suceden de buenas a primeras Que suelen cocerse Durante un tiempo Aunque la mayoría De las veces No son tan fáciles De detectar ¿Y por qué les cuento esto? Les cuento esto Porque la policía Quería llevarse ya Este individuo A Pablo Muñiz A la cárcel Pero el hospital Ha dicho que no Parece ser que actuó Bajo un brote psicótico Qué barbaridad Y está bajo una Un aximente Y sobre todo Cualificada O muy cualificada Es decir Te da cuenta Que mientras estás sobre todo Y tienes diagnosticada Una enfermedad Psiquiátrica Y tienes un informe De una pericia De un Digo Del sistema O de la propia Comunidad de Madrid O de donde es este En este caso Creo que es Oviedo Me parece La provincia O la capital Donde ocurrieron los hechos Es decir Tienes el sustento Como para poder decir Vamos a este señor ¿Qué hace? ¿Qué hacía? En la calle Es decir Hay centros Lógicamente Para poder tratar A perfiles Como el de este señor De 42 años Y que un brote psicótico Como bien decías O referías En la información Que dabas En el titular No pasa No pasa desapercibido Y no pasa una sola vez Es decir Eso lleva Una trayectoria Y una trayectoria Porque lógicamente Es una enfermedad mental Y es una enfermedad mental Que yo creo Que en la mayor parte De los casos Está perfectamente O puede ser Perfectamente Diagnosticada Por un profesional Es decir Entonces ¿Qué narices Hace este señor En la calle? O qué narices Es decir Porque yo estoy seguro Que si rascamos Más en la noticia Querida María José Podemos encontrar Que ha habido Episodios anteriores O bien por los vecinos O bien por los propios familiares O bien por la propia familia Que este señor Hacía cosas Que no eran lógicamente Para estar en comunidad O viviendo En una comunidad O con el resto De la sociedad Y de hecho Hay centros Especializados Y sobre todo Para adaptar A este tipo De conductas Y de gente Que tiene ese tipo De desequilibrio Les recuerdo Que sucedió En Asturias Concretamente En la localidad Asturiana De Riberana De El Picón La verdad Que fue Una auténtica Tragedia Que bueno Que pone de manifiesto Pues también Un problema social Y es que Que pasa con todas Estas personas Que tienen una enfermedad Que tienen una enfermedad Psiquiátrica Que necesitan Una medicación Que no están medicados Y que se convierten Naturalmente En un peligro potencial O sea Que de verdad Es que no se da una En este país O sea Es que El principio fundamental De un gobierno Es cuidar Es ofrecer seguridad A sus ciudadanos Por Dios bendito Es que no hace una derecha En fin A ti el colesterol No tiene ni el más mínimo problema Fernando Fanego Espero Pero Yo por si alguien Tiene problemas Yo tengo la solución El principal riesgo Mis queridos amigos De tener alto el colesterol Son las enfermedades cardiovasculares Hay ciertos factores Que aumentan el riesgo De padecerlas Algunas Les recuerdo Que no son modificables Como por ejemplo Nuestra edad O los antecedentes familiares Pero En otros En los que si podemos actuar Si mantenemos Una buena dieta Un estilo de vida saludable Y realizamos ejercicio físico Con regularidad Divecol forte De mundo natural Es un complemento alimenticio Que incorpora Cuenzima Q10 El extracto de cardo mariano Así como la levadura De arroz rojo Y también Cito esteroles vegetales Muy concentrados Que contribuyen A mantener niveles normales De colesterol sanguíneo Divecol forte De mundo natural De venta en parafarmacias Tiendas especializadas En el 91 446 0000 O parafarmaciamondonatural.es Ahora sí Muy buenas noches a todos Fernando Fanego Muchísimas gracias Muchas gracias Y mañana nos vemos Y nos escuchamos Mañana Más huella del crimen Que disfruten Del resto De la noche Más huella del crimen Que disfrute Más huella del crimen VIN monster Más huella del crimen Más base O sea LAS huella del crimen ¡Gracias!